¡3, 2, 1! ¡Eso es tu maldito, plantelo, hijo de Dios! ¡Eso! ¡A la huertita, la huertita es tu amor y en San Pablo! A la vuelta, a la vuelta 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 A la vuelta A la vuelta, 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 a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta 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 A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!